Bueno, el agosto fue, según informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el mejor mes después de 74 meses en lo que hace a escrituras de compra-venta de inmuebles. Y ahí hay un motor, o tal vez no, por eso vamos a tratar de indagar un poquito, si en todo esto es que qué lo puede explicar y si el crédito inmobiliario, el crédito hipotecario, mejor dicho, tiene algo que ver o explica una parte de esto. Estamos en contacto con Miguel Chexmuse, es coordinador de la Mesa Estadística del Colegio Inmobiliario. Chexmuse, buenas noches. Farage Cabral lo saluda. Hola, buenas noches y muchas gracias por la nota. Gracias a usted por estar en contacto con nosotros. Bueno, como parte del Colegio Inmobiliario, queríamos preguntarle, ¿qué es la lectura? ¿Cómo se puede explicar en este momento qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, es como vos decís, en agosto de este año, en la Ciudad de Buenos Aires, se formalizaron 5.297 escrituras tradativas, que veníamos en los últimos meses en ascenso permanente, o sea, el promedio de los últimos 12 meses, tiene una suba continua en cantidad de operaciones. No significa que sea un volumen muy interesante, pero significa que el mercado tiende a mejorar, ¿no? El tema de los créditos hipotecarios, en agosto, tomando datos del Banco Central y haciendo inferencias que hacemos en el Observatorio Estadístico, te puedo decir que en todo el país se efectuaron aproximadamente 850 hipotecas bancarias, y en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente 340 hipotecas bancarias. La verdad que suena poco, pero desde donde veníamos es un mercado que está floreciendo, tengamos en cuenta que el crédito hipotecario es un producto complejo que requiere tiempos y transformación de plazos. Ahora vos transformás un depósito de 30 días a una hipoteca de 30 años, con lo cual tiene una complejidad. Además requiere, ¿viste?, estabilidad económica a nivel tipo cambiario, inflación a la baja, y también requiere que los salarios se recuperen en términos reales, y asimismo, que la gente cuente con los ahorros previos para poder acceder al crédito. Porque una parte de ese crédito ya per se, el crédito no abarca la totalidad, y ahí el tomador tiene que poner una parte, ya tiene que tener un ahorro previo. Exactamente. Depende del banco, financia entre el 70 y el 80% del total de valor de la operación, y la realidad es que el público objetivo de un crédito hipotecario es gente entre 22, 25 años y 45, aproximadamente. No sé si por razones culturales o por económicas, que no han vivido estabilidad el tipo de cambio, siempre vieron con inflación, no han ahorrado, la mayoría no ahorró, lo gastó en viajes, el que pudo, en autos, en otros bienes, y al momento de tener que acceder a una ventana en que se abrite el crédito hipotecario, que la gente que somos más grandes sabemos que en Argentina son ventanas breves, o sea, esperemos que ahora se abra por más tiempo, pero hay que estar listos para aprovecharlas, tener una carpeta crediticia buena, acomodada, no estar muy endeudado, y contar con los ahorros previos para poder acceder. Ahora, una de las cosas que, entre tantas cosas que uno puede escuchar, digo que se escucha ahí hablar con inmobiliarias, o por lo menos con gente relacionada con el sector, que hoy depende también esto de la zona y del tamaño de los ambientes del inmueble a adquirir, algunos tomadores están cambiando alquiler por crédito. ¿Es real esta ecuación? ¿Se puede convalidar esto, o necesariamente el crédito requiere una mayor disponibilidad económica? Mirá, cada operación es diferente, hay muchos casos que esto ocurre, que mucha gente, estamos viendo las inmobiliarias que está dejando alquileres porque pudo llegar a un crédito, y está pasando a ser propietaria, o sea, esto está ocurriendo. La realidad es que las tasas de los créditos hipotecarios, en general, me parecen todavía un poquito altas, están entre el 8, el 5, depende del banco, deberían estar abajo de un 4, pensar que son tasas más uva, ¿no? Sí, claro. Son tasas reales. Pero bueno, si la macroeconomía acompaña, las propiedades hoy están a buenos valores, hoy es tentador decir, compro un metro relativamente barato, que sé que se va a evaluar en los próximos 48 meses, 24 meses, 36 meses, yo estimo que los precios van a subir entre un 20 y un 30% en dólares en los próximos dos años. Después de la fenomenal depresión de los últimos años también, con fenomenales bajas en algunos casos en términos de los precios de los inmuebles, ¿no? Exactamente, venimos con bajas hasta un 30-35% en dólares, con lo cual hoy vas a comprar más metros que mañana, entonces es una buena idea entrar con el crédito hipotecario y comprar metros hoy, que vas a comprar por lo menos un ambiente más, o también mucha gente que optó por el tema del blanqueo, el primer tramo vence ahora a fin de mes, la parte de efectivo, y también está habiendo muchas consultas con gente que blanqueó. Esto está, el blanqueo está impulsando un determinado segmento del mercado inmobiliario, digo, a ver, el tema de las propiedades que no son nuevas, hoy por hoy están ingresando, no ingresan en base a la información que yo tengo dentro de lo que es el blanqueo, o hay algún camino que puede también terminar desembocando en la compra de propiedades que no son al pozo. Sí, sí, se puede acceder, los blanqueos por montos hasta 100.000 dólares pueden acceder sin costo, con la franquicia el 5% esa no la pagan, o sea, estarían accediendo a cero costo fiscal, y haciendo una operación onerosa, pueden directamente esperar o hasta fin de mes para retirar el dinero y comprar el inmueble, o antes justificando en el banco que es para una operación de un inmueble, presentando un boleto, una reserva, podrían también acceder a un bien usado. ¿Y ustedes dónde están viendo que la plata del blanqueo se está usando más? Digo, ¿en proyectos en el pozo o en la compra ya de unidades construidas, unidades usadas, para darle un término? Mira, todavía no podemos terminarlo con mucha certeza, porque es muy fresco todo esto, ya no terminó ni la primera etapa del blanqueo, lo que te puedo decir es que están registrando muchos proyectos a estrenar como para recibir deposo, como para recibir fondos, y estamos teniendo muchas consultas por usados, con lo cual el monto del blanqueo que está haciendo un éxito, está haciendo, creo que está arriba de 15.000 millones en efectivo, que se van a aplicar al mercado inmobiliario en su gran parte, y otro va a ser al mercado ursátil seguramente. Entonces, hoy por hoy el crédito, las escrituras con hipoteca, por lo menos tomando como referencia el mes de agosto, sumaron alrededor de 400 en la Ciudad de Buenos Aires, es algo menos del 10% del total, es un número que en términos porcentuales es uno de cada 10 operaciones, pero hace un año era nada del total de operaciones, realmente no había crédito hipotecario. Exactamente, si vos ves las estadísticas de todos los meses, por ahí veas que en un mes había 100 o 70 operaciones con hipoteca, lo que pasa es que muchas son privadas, no son bancarias, y ahora está viendo que de las 416 hipotecas que hubo en agosto, aproximadamente 340 fueron bancarias, con lo cual el mercado está por el buen camino, así que estimamos que en los próximos meses esto va a tomar mayor volumen, y es bueno que la gente pueda acceder, y bueno, el proyecto familiar, poder impulsarlo, cambiar la mentalidad, que vinimos hasta ahora, sobre todo de los jóvenes, que sepan que si ahorran van a poder acceder a un proyecto propio. Estamos hablando con Miguel Chez Muce, coordinador de la mesa estadística del Colegio Inmobiliario, bueno, y entonces este panorama a los corredores los pone de buen humor, digo, o por lo menos mejor al humor de los corredores. Sí, la verdad que el mercado se está moviendo bastante, veníamos muy golpeados los corredores, vos pensá que en la ciudad de Buenos Aires somos aproximadamente 10.000 matrículas, de las cuales están activas 6.500, y la realidad es que con un promedio de 3.948 operaciones como venimos, no es ni una operación por corredor inmobiliario, ¿no? Con lo cual es complejo. Es decir, tienen también, si bien atento un poquito contra el Colegio Inmobiliario, tienen una matrícula bastante importante, digo, en términos de, para lo que es el mercado hoy en día. Sí, sí, es el Colegio Inmobiliario con más matriculados de todo el país, es el más importante, así que bueno, tenemos que hacer que el mercado sea grande por el bien de la comunidad, de la sociedad, y también de los corredores que puedan, que es de los que viven, ¿no? ¿Y qué otras cosas a criterio de ustedes, o a criterio del Colegio Inmobiliario, o como especialista en el tema, tendría que suceder para que, en la Argentina, para que esto, para que la cosa continúe, o mejore aún más, digo, ¿qué otras medidas requerirían ustedes? Mirá, básicamente, a nivel económico, que la inflación siga a la baja, porque si bien se acomodó mucho en los últimos meses, sigue siendo altísima, para que sea sustentable, sostenible, y después la verdad que lo que ayudó mucho fue el decreto 70-2023, que entró en vigencia en diciembre del año pasado, el 29 de diciembre, tiene allá como un poco el mercado de alquileres, que venía muy castigado, los inquilinos venían sumamente golpeados. Que es la otra parte del negocio inmobiliario también, ¿no? Que el negocio, a ver, uno como corredor inmobiliario, lo que quiere, es que los inquilinos que uno atiende en la oficina, etc., convertirlos en propietarios, es el mayor sueño de uno. Sí. Y son clientes para toda la vida, ¿viste? Se casan, se separan, tienen hijos, tienen nietos, o sea, y los acoperas toda la vida, es un trabajo muy social, a veces no se tiene en cuenta, pero bueno, acá priman las relaciones, por sobre las operaciones. Aprovecho que lo introduzco usted, Ches Muce, hoy el mercado del alquiler, las ofertas crecieron, por lo menos en base a las versiones que hay, uno cuando busca los portales especializados, uno ve esto, digo, creció mucho más la oferta que la demanda, o realmente la oferta está respondiendo a la demanda. Mira, la oferta creció muchísimo, desde diciembre del año pasado, creció un 180%, hoy tenemos más de 15.000 inmuebles para viviendas publicados en la ciudad de Buenos Aires, pensá que más o menos vencen 12.500 contratos de alquiler por mes en la ciudad, de los cuales la mayoría se renueva, y una pequeña porción, que puede ser 3.000, 3.000 y pico, va a buscar propiedad nueva al mercado. El inquilino tiene para elegir el barrio donde quiere vivir, el valor que quiere pagar, si quiere estar cerca del trabajo, del colegio, de los chicos, eso era impensado el año pasado, la verdad que se podían, y a la vez, a nivel, términos reales, el alquiler está por debajo de la inflación un 40%, es uno de los tres precios que menos subió de la economía, junto con el transporte y los servicios públicos, en los últimos tiempos, lo que quedó más retrasado. Pero es cierto que lo que también está retrasado es el poder adquisitivo de los salarios. Y también, en todo caso, de alguna forma, uno de los reclamos que tenían los propietarios era el tema de ser medianamente competitivos respecto a la inversión que hicieron. Digo, hoy de alguna forma, a partir de esto que está señalando, más allá de que hay una libre discusión en términos del alquiler, porque puede ser pactado mes a mes, o cada tres meses, o seis meses, en el mejor de los casos, digo, hoy para el propietario, el ruido de negocio vuelve a aparecer también, ¿no? Sí, el propietario está mucho más tranquilo, puede pensar que con la ley anterior, era el único bien de la economía que se ajustaba una vez por año. Sí. Era totalmente inviable, no se podía, inaccesible hacia para el propietario. Por eso se fue retirando la oferta del mercado. Ahora la oferta apareció, la rentabilidad un poco se recuperó, porque el dólar se mantiene estable y a la baja, con lo cual viste que la rentabilidad se mide en dólares. Sí. Aunque el alquiler sea en pesos, pero vos cuando compras una propiedad, lo compras en dólares. Y hoy el cálculo, si vienes en pesos, lo que se busca es tener parte, esto tendría que estar valiendo tantos dólares. Claro, vos pensás que una rentabilidad razonable tendría que ser 6, 7%, 8%, depende del barrio. Y la realidad es que hoy estamos en el 5, 5 y pico de rentabilidad, con lo cual estamos mucho mejor que antes, que estamos abajo de un 2. Estamos hablando de utilidad bruta, ¿no? Perfecto. Sin impuestos, se rompe un calefón, algún tipo de gasto, cualquier cosa que pasa. Ahí tiene que aparecer el propietario. Bien. Miguel Chexbus, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, vamos a seguir en los próximos meses tratar de seguir viendo esta evolución que resulta importante y que tiene que ver con estos nuevos paradigmas y ver si se van consolidando en el tiempo, ¿no? Exacto. Muchas gracias a vos y quedamos a disposición. Miguel Chexbus, coordinador de la Mesa Estadística del Colegio de Mobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, acá con nosotros en Punto de Referencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!